Primero, por el Colegio Militar, y segundo, por la Asociación Supreira, por el fortalecimiento de la unidad y por el trabajo en equipo de todas las promociones, uno, a una fecha tan importante como son las bodas de billetes del Colegio Militar de Sopreira, 2018. ¡Salud! Señoras y señores, por favor, traigo para ustedes el saludo fraterno de la Asociación de Docentes de Docentes. Varias verdades. El nombre de él es Asociación de Docentes de Docentes de Docentes. La idea es el señor Gonzalo Alcalde, Luis Montoro, Roberto Arriola, el que habla, pero que en algún momento compartimos con Humberto Santiago Arista, con Guilherme Talavera, con Luis Montoya Negri, con Alberto Castorla, Gustavo. 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 Como se dice, un poco sencillo, sacar pechos. La gran mayoría de ustedes han tenido la oportunidad de disfrutar del honor de ser en Cepraínos durante tres o cuatro años. El que les habla tuvo la oportunidad de encontrarlo durante veinte años, de modo que me siento absolutamente identificado con veinte promociones que pasaron por este colegio. ¡Wow! ¡Wow! Como profesor principalmente en el área de biología y de química. Pero si me he permitido usar la palabra y esta oportunidad, es en primer lugar para felicitar la elección de la nueva Junta Directiva y hacerle una invocación. El profesor Luis Coyantes Osorio y el que habla Raúl Oliver Ángeles, que hemos desempeñado en cargo de subdirector académico de este colegio. Tenemos el honor de haber sido designados por el Instituto San Martignano como miembros de la Comisión Nacional de Bienvenida al Bicentenario de la Independencia. ¡Bravo! 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 Hemos hecho ya entre los carentes del colegio militar de una publicidad al respecto, pero me permito solicitar la contribución de la directiva de los exalumnos y de los presidentes de General para que en la campaña correspondiente que tuviéramos que hacer en este colegio dispongamos de vuestro apoyo, de vuestra ayuda. Como se los comuniqué en su momento a los cadetes, San Martín no nació general. San Martín no fue siempre general. San Martín fue primero cadete. Y en algún momento de crisis social, económica o política, es posible que nuestra patria, que nuestro Perú requiera la presencia de un militar al estilo de San Martín. Y que ese San Martín salga de las aulas de los presidentes. ¡Salud! ¡Buenas, buenas, 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 buenas!